...el increíble Cáceres, doble campeón mundial, y el grupo de ánimos presenta a Sintiaba para combatir con los nicaragüenses, de nombre de Daniel Díaz, el general que ya viene volando, viene de Manovo volando, está a unos minutos de aterrizar en Culiacán y viene por tierra, desafortunadamente no va a llegar a tiempo aquí a la hora de prensa, pero viene con muchas ganas, con muchas ganas de llevarse ese título en la división de los supercayos. Gracias.